Cuando me siento desamparado Y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás Y de momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti oh Dios no me desampares Y de momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que a nadie me toca Yo siento que a nadie me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor La palabra del Señor nos dice Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Cuando pienso que mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti oh Dios no me desampares Y de momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Cuando pienso como que ya tú no me oyes Cuando pienso como que ya tú no me miras Yo siento que, yo siento que Alguien me toca Yo siento que, 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 alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Son las manos del Señor El que toca el corazón Amén